Música Muy buenas a todos amigos Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hace mucho que no hago un preguntas y respuestas Y quería hacerlo De hecho os he pedido que me hagáis Preguntas de todo tipo, ya sean salseantes Ya sean de interés Quería que fuera un vídeo muy interesante Que no fuera un vídeo cualquiera Así que aquí tenéis las mejores preguntas Así que espero que disfrutéis muchísimo el vídeo Y vamos a ver esas preguntas Let's go Primera pregunta de la mano de Felipe Y dice ¿Cuál fue tu sensación de poder ver y hablar con jugadores profesionales? ¿Tienes pensado ir a otro torneo presencial? Un saludo Pues la sensación era muy extraña Porque como digo yo estoy acostumbrado A que en los eventos la gente me conozca Pues me pueda hablar con todo el mundo normalmente Esa es la ventaja No que tiene ser youtuber Pero ahí nadie me conocía No sabía muy bien que hacer No sabía si poder O sea si era correcto ir a los jugadores profesionales Hablarles o no Era una sensación extraña Pero he de decir que con todos los que hablé Se portaron genial conmigo No tuve una sensación de que alguien fuera a borde O se portara como digo mal conmigo De hecho en el vídeo con Kenny Mucha gente dice Black Kenny aparece como un poco apagado Como si no quisiera hacer el vídeo Tenéis que entender que los jugadores no son youtubers Nosotros estamos acostumbrados a hablar a la cámara Ellos no tanto No se nos hacen muchos gestos Son más tranquilos la gran mayoría Así que deciros que con Kenny todo bien Todo genial Y fue una sensación única Y tengo pensado en ir a otros eventos presenciales Sí, de hecho Ir a este evento al de Masella Fue una decisión mía Una inversión mía Yo mismo me pagué el vuelo al hotel Que cree la gente que me han invitado No, fui yo mismo El que hice todo Y lo volvería a hacer miles de veces Así que veremos Si puedo volver a hablar con algún jugador profesional Previamente hablado Porque no quiero presentarme ahí en el evento Y a lo mejor no hacer nada Como digo Pero seguramente si vaya A esos eventos Siguiente pregunta De Iván Tadeo Y dice ¿Crees que algún día Lo del rollo de las skins Vuelva a ser como antes? Un saludo Está complicado Si te refieres al tema De las apuestas Y que las skins estén tan caras Porque como sabéis Valve ha puesto la restricción de 7 días Y PUBG Atención Ya no deja ni tradear las skins Ni venderlas Hasta nuevo aviso La cosa está muy complicada La cosa depende del tiempo El tiempo decidirá A lo mejor sale algún otro método Para que las skins suban de precio Algún otro tipo de apuestas No tengo ni idea Pero chicos Respecto a esto Solo toca esperar No depende de nosotros Depende de Valve Así que el tiempo dirá Siguiente pregunta De la mano de Tumek Youtube Ahora que mucho del público de CSGO Se está yendo de tu canal ¿Vas a cambiar tu contenido O seguirás igual? Un saludo crack No sé si te refieres A que se está yendo del canal A que la gente de Counter Strike Está dejando de jugar Yo de momento Con el canal Sigo creciendo Estoy muy contento Con el apoyo Es cierto que tengo menos visitas Por los vídeos de apuestas Que antes subía Y ahora evidentemente Que no puedo subir Pero Yo voy a seguir haciendo Mi contenido Me explico Yo voy a seguir subiendo Counter Strike GO Y no voy a subir Otro tipo de videojuegos Mucha gente Se cree que al dejar de Haber tanto público En Counter Strike Los youtubers Nos vamos a ir Uno ya lo han hecho Están haciendo otro tipo de contenido Pero yo Voy a seguir fiada al juego Es un juego que me gusta Es un juego que me ha dado Muchísimas alegrías Chicos La cosa va a mejorar Estoy seguro en un futuro Y yo siempre estaré ahí En los buenos Y en los malos momentos Siguiente pregunta De Sari Un saludo a México Por cierto ¿Piensas viajar a otros países Y conocer a tus suscriptores? Saludos desde México Como sabéis El único sitio internacional Que he ido de Latinoamérica Es en México Tengo pensado ir a Argentina Ojalá a Chile Y ojalá también a México Argentina Lo tengo como prioridad Número uno Porque sé que hay un evento Muy importante Al cual podría ir El caso es que en Chile Y en México No sé si hay este tipo de eventos Pero me encantaría ir Como digo Son los tres países Que tengo en mente Para este año 2018 Ojalá pueda más Os iré comentando Si hay distintos países Si voy a estos países Los sabréis por Twitter Y los sabréis por los vídeos Así que chicos y chicas Espero conoceros a todos vosotros Porque como digo Latinoamérica Me habéis apoyado mucho Y estoy muy muy agradecido A vosotros ¿Cuál fue tu primer rango? Pregunta super natilla Fue plata 4 De hecho No, miento Fue plata 2 Fue plata 2 Porque era el segundo más malo O sea Yo venía de Call of Duty Y iba saltando por todos lados O sea Era malísimo Fue plata 2 Para que lo sepáis Siguiente pregunta De la mano de Ricky Y dice Black ¿Cómo acabó el tema Viking e Berian Por ambas partes? Un saludo Crack Antes de nada También pediros disculpas Por cómo explotó todo este tema Y el mal rollo Que creó a la comunidad Como sabéis La Iberian Pro League Es una liga ibérica Está la comunidad española La comunidad portuguesa Unidos por competir ¿No? Hay distintas divisiones Y la cosa está yendo Francamente bien El tema Viking e Iberian Como sabéis Viking era patrocinador De la IPL Y me vino a mí la IPL Diciendo que las cosas No iba bien Que no le gustaban Como estaban yendo Y que si quería ser yo El nuevo patrocinador Acepté Se lió Y se formó La que se formó Pero yo pienso Que las cosas Hablan por sí solas De hecho voy a poner Unos números De la IPL La cosa está yendo Increíblemente bien Estoy súper emocionado La gente está muy contenta El ambiente ha cambiado Totalmente Hay gente que como digo Se queja de lo típico ¿No? Los portugueses Solo hablan portugueses Pero eso son cosas Que no podemos evitar Yo estoy involucrándome Muchísimo Hablamos semanalmente De cómo mejorar la liga Pero como digo La cosa ahora mismo Está súper bien La gente está jugando Muchísimo más que antes Y está sobre todo Más contenta Que lo importante Siguiente pregunta De la mano de Dante Vamos a ver ¿No te gustaría Hacer un team de CSGO Y tratar de llegar a algo? Saludos de Argentina Muchísima gente Me pregunta esta locura Black ¿Por qué no compites? Pues porque soy un matao ¿Cómo voy a competir chavales? Hay muchísima diferencia Entre ser global O bueno Entre comillas A ser un jugador profesional Un jugador profesional No sabéis la cantidad De horas que tiene De hecho vienen De contra el 6 Anteriores Y a mí Un jugador profesional Me mata 50 veces Y yo no le mato A él ninguna Lo que vengo a decir es Yo chicos y chicas Solo soy un influencer Solo soy un youtuber De CSGO Si juego todos los días Intento mejorar Todos los días Pero nunca en mi vida Voy a llegar a este nivel Como digo Una cosa que si me ilusiona A lo mejor Es ir a eventos Y competir contra vosotros Eso me encanta Pero de ahí A ser jugador profesional Ni de coña José Hernández Pregunta Si tuvieras un equipo Competitivo Que otros youtubers Meterías a tu equipo Vale Vamos a pensar Pienso yo que Me suena el móvil Disculpad Stacks Muito Son indispensables Yo pienso yo que son De lo mejorcito Que hay en la comunidad Suso Es muy muy bueno También no sé si lo conocéis Pero es muy bueno Y el quinto Dudaría lo mejor Entre Thorman Y Carabuzz Son dos personas También que los que He jugado muchísimo Y son muy buenas No podría decidir Somos como existen Un equipo de seis Ahí tenéis mi equipo De youtubers Valentino dice ¿Tú piensas hacerte Algún tatuaje O ya tienes uno? Tal vez algún inspirado En una skin de CSGO Aquí voy a recuperar Algo que dije En su momento Que no creo que nunca se cumpla Pero bueno Yo lo digo Vosotros lo sabréis No tengo ningún tatuaje Siempre he querido tatuarme Pero es complicado No hacerse un tatuaje Porque es algo que tienes Toda la vida Y si me hago uno Es cuando llega Al millón de suscriptores Y va a ser un camaleón Lo dije en su momento Si llegamos al millón de suscriptores Un camaleón tendré tatuada Así que ya Depende de como vayan las cosas No depende de vosotros Así que bueno El tiempo dirá Expo Pregunta ¿Alguna vez has plagiado contenido? Nada de inspirarte Plagiar Literalmente Literalmente Un saludo Expo Bueno yo supongo que esto viene a raíz De un vídeo que hizo un youtuber Acerca de que copiaba series Como Cazando Hackers La de la Blue Gem Series Que bueno Vosotros sabéis evidentemente Es de la comunidad americana Inglesa De hace muchísimo tiempo También la de abrir cápsulas Que de hecho La abrí antes que él Pero bueno Vamos al tema Plagiado contenido Tal cual Lo único Que podría decir Que he plagiado contenido Es cuando hago vídeos de humos Hago vídeos de wallbang Porque yo esas referencias No la tengo Si a eso le llamas plagiar Evidentemente si plagio Porque como digo No tengo tanto conocimiento Del Counter Strike No estoy todos los días Metiéndome en un servidor Y diciendo A ver este humo Donde va Porque pierdes muchísimo tiempo Y es algo súper complicado El resto de contenido Como digo No Para la gente que me conozca Se lo podéis preguntar A cualquiera Yo me tiro horas Delante del ordenador Pensando ideas Reviso foros Reviso Páginas relacionadas Con Cutter Strike Reviso contenido Evidentemente De otros youtubers Una cosa es inspirarse Como dices Y otra cosa Es plagiar Es complicado Crear contenido De tan solo un juego Evidentemente Hay vídeos Que son muy muy parecidos Con el resto Porque es solo un juego Es súper complicado Y además Apenas mete contenido Así que espero Haberte respondido La pregunta Pero como digo Siempre tener en cuenta Que crear contenido De un juego Es súper súper complicado Y evidentemente Hay vídeos muy parecidos Apolo Pérez Pregunta ¿Actualmente vives De YouTube y Twitch? ¿No? ¿De qué te gustaría trabajar Si por algún motivo Cierran ambas plataformas? Un saludo crack Si actualmente vivo De YouTube y Twitch Y de los patrocinios Por ejemplo Cooler Master Iría a lo mejor Uno que espero anunciaros Próximamente Que sería una auténtica locura ¿De qué te gustaría trabajar? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas Hice la carrera Y me encanta el marketing Yo mi trabajo soñado Y se lo he dicho a Activision Es ir a su empresa Y trabajar allí En ese apartado Me encantaría trabajar en Activision Es una empresa Con la que he colaborado mucho Y me ha gustado Bastante Tratar con ellos También por ejemplo Dosca Me gustaba muchísimo Ea También está muy bien Pero como digo Mi trabajo soñado Cuando acabe YouTube Sería ir a Activision Y trabajar con ellos Y ya estamos acabando Chicos y chicas Este pregunta sin respuesta Esta es la penúltima pregunta Alejandro dice ¿Cuál es en tu opinión El mejor y el peor mapa Del map pool competitivo actual? Aquí no voy a entrar yo En Pues eso No en opinión personal Pero yo pienso Que el mejor mapa O al menos El que más vistoso Se me hace Porque hay muchísimos Overtimes Es Inferno Es un mapa súper rápido Es un mapa que como digo Siempre está súper equilibrado Y hay muchísimos Muchísimos Overtimes Y eso significa Que es un mapa Que hay un equilibrio ¿No? Hay Y el peor Sin lugar a dudas Es un mapa Que puede pasar de todo Es un mapa que A los jugadores No les gusta nada jugar No les gusta nada aprender Es que se instaban De hecho De los equipos Y para mí Si quieres saber también Mi opinión personal Mi mapa favorito De hecho También es Inferno Es un Inferno Cache Son mapas rápidos Son los que más me gustan Y los que menos me gustan Son los mapas largos Como Overpass Se me hacen muy muy lentos Gastón Hace la última pregunta Que también me la habéis dicho mucho Hola Black Mi pregunta sería ¿Cuándo jugarás 1 vs 1 Contra Kenies? Saludos desde Argentina AzulitaRipCamaleón Esos hashtags que han ido ahí A doler Vale ¿Cuándo jugarás 1 vs 1 Contra Kenies? He hablado con G2 Cuando coincidamos Lo grabaremos Allí no lo pude grabar Porque no teníamos los ordenadores No podíamos ir A los warm-ups Evidentemente Porque G2 estaba eliminado Así que por lo tanto Chicos y chicas Se hará Pero toca esperar Así que Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado He sido lo más sincero posible Cualquier duda que tengáis O cualquier pregunta También dejádmelo en los comentarios Para un futuro vídeo Que a lo mejor estaría muy bien Si queréis otro vídeo de este estilo También reventad el botón de like Chicos y chicas Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Y A Y A Y A Y A Y A Gracias.